Hola chicos, hoy estoy súper contenta por estar aquí un día más y os voy a contar una cosa que os voy a dejar patidifusos. La gente pensará que hago mi canal yo sola, pero en realidad tengo gente fantástica que me ayuda a hacer que toda esta magia sea posible. Os voy a presentar a mi super equipo que es maravilloso y es el que prepara todas las cosas del Living Postureo para que salgan todos los vídeos perfectos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que me tenéis algunos temas fresquitos. Sí, sí, sí. Mira, a ver, aquí tengo una listita. Por ejemplo, tac, mi novio. O sea, hablar de cosas de tu novio y tal. El amor es muy clickbait. Ya, pues que no tengo novios. Ah, bueno. O tac, 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 me too. Tac, me too. Me too. No te han, puedes, o sea, han abusado de ti alguna vez, puedes como rescatar alguna anécdota que... ¿Me puedes leer lo que yo te siento? Tac, gluten. Gluten. Que no se puede comer. Claro, que puedes comer, que no... O sea, que eso es lo que tenéis. Eso es lo que tenéis. Mete la cabeza ahí, a ver si hay otra cosa. Métela. ¿Mete la cabeza? No, métela. No, mete la cabeza. Métela. 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 Eso es lo que habéis estado pensando toda la mañana. Toda la mañana pensando eso. Espera, ¿qué? Métela. Eso es lo que habéis hecho, ¿no? Otra vez. Otra vez. Bueno, todo empezó cuando nos propuso hacer una colaboración para su canal. Nos dijo que su canal tenía mucha proyección y, bueno, pues eso a nosotros siempre nos va bien. Le dijimos de hacer un unboxing, pero en lugar de sacar cosas de una caja, que fuese ella la que saliese de una caja. El mundo al revés, ¿no? Un concepto perfecto. Un vídeo para petarlo. Pero salió todo mal. De repente, todo salió mal. Todo. Después de lo del vídeo, pues estuvo de hospitales un montón. Un drama. Estuvo mala. Estuvo mala, mala, mala. Mala. Fatal. Vamos. Así que nos dijo que o nos quedamos trabajando con ella o nos denunciaba. Y aquí llevamos ocho meses. La verdad que lo que más me gusta de mi equipo es el buen rollito que hay. Nos queremos muchísimo, nos apoyamos. ¿Dónde están los orfidales? ¿Dónde están? ¿Los habéis cogido? ¿Los qué? ¿Los orfidales? ¿Los habéis cogido vosotros? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que tienen patas los orfidales? Porque estaban en la mesita y ya no están. ¿Dónde están? ¡Contestad! Chica fitness, no. Chica mierda, se tendría que llamar. Tiene todo desordenado, todo mal, todo tirado por ahí. Toda apesta. Es como vivir como refugiados. Mira. No te lo refugís. Mira. ¿Eh? Mira aquí. Todo este rato, mira. Hostia. No queda aquí. Tienes más lejos. ¿Qué es esto? ¿Una compresa? ¿Qué se pone que es esto? Pero esto tiene que ser de... algo viejo, ¿eh? Porque hace como dos meses que usa la copa. Puto asco, tío. Copa balón. Nada, vinieron a mí simplemente porque querían evolucionar, querían hacer algo más maduro porque vienen de un canal de humor. Que no creo que los conozcáis, porque no les conoce nadie. A mí no me hacen gracia, vamos. A mí de humor, el que me hace gracia es el que hace a este frutero. Vamos, el frutero. Con ese me parto. Y también otra cosa que si entra dinero al canal, si entran pesetillas, no os caéis que me quedo yo, ¡ay, todo el dinero! No. Se divide entre los tres y están encantados. Lo hacemos todo. La grabamos, la editamos, le hacemos lo de los tags, contactamos con marcas, le hacemos el arroz a la cubana. A ella le gusta mucho. Y bueno, pues ella se enfada un montón porque las marcas no quieren saber nada de ella. Lo paga con nosotros y no estamos viendo ni un duro. O sea, dice que nos va a pagar cuando llegue el momento que si se venden camisetas y toda la pesca. Pero es que tiene mala pinta porque se han vendido dos y son estas que las hemos comprado nosotros. Y es una pena porque son buenas camisetas, es buena tela, dos tintas, hemos hecho 500. Pero no... ¿Qué tal chiquirritinas? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy chiquirritinas? ¿Qué es eso? Ya estáis sin dar un paro al agua, ¿no? Como todos los días, tocándoos las narices. No, perdona, pero es que estamos preparando un vídeo. Un vídeo. A ver, ¿qué vídeo estáis preparando? Un jaul. Un jaul. ¿De ropa china? Sí. ¿Y dónde está la ropa? Sí. Tiene patas la ropa también, tiene patas la ropa, tiene patas, a lo mejor tiene patas la ropa otra vez. Yo estoy muy contenta con ellos también, sobre todo con Chavi porque... Porque yo creo que el otro es un normal. Pero bueno, le mantengo para que Chavi no esté solo. Esa es la clase de jefa que soy yo. Lo peor es cuando te la encuentras borracha tirada en el sofá, como una mamarracha, toda ahí babosa. Se va despertando y durmiendo como que no sabe ni dónde está. Siempre dice lo de ¿para qué voy a ir a los bares yo a gastarme dinero si aquí tengo todo el alcohol bueno? Pena. Yo ahora mismo la ayudo en casi todo. Le elijo la ropa, la maquillo, incluso le echo trombocite en las piernas, que es chica de pierna cansada y están petadas de varices, la verdad. Muy desagradable. Pues te relaciona ya a un punto ya demasiado personal. Un punto ya un poco insoportable. Los resultados de su última citología se los fuimos a buscar nosotros. ¿Por qué tenemos que saber cosas de su coño? No sé. Me parece un poco demasiado, ¿no? ¿Eh? Yo es que me drogo bastante últimamente y me da un poco más igual. Él está más agobiado. Nada, vamos a decirle que lo dejamos y punto. Que ya, que nos denuncie lo que haga falta. Si ya, peor que esto no vamos a estar. Y va a ser difícil porque le encanta... le encanta dar pena. Le encanta el cuento de, pero me vais a dejar aquí tirada como si fuera un perro. ¡Un perro! Que le gusta mucho lo de gritar lo último que ha dicho, ¿sabes? Como para subrayar. Nos da igual, que llore lo que quiera. Su carta es dar pena, pero nosotros vamos a ser fuertes. Hay que aguantar. Hay que ser fuertes. Hay que aguantar. Ella no es un perro. Y todavía tenemos mucho camino que hacer. Los vengamojas. Voy a mandarnos un mensaje a ellos para cuando vean este súper especial Behind the Scenes. Que chicos, los quiero muchísimo. Que sois mis amigos. ¿Qué digo mis amigos? Mi familia. Y que vamos a estar juntos para siempre. Ya corta que no quiero decir más cosas de ellos.